¿Qué tal mi gente bonita? Llamas y caballeros Buenas noches, bienvenido Muchísimas gracias por esa invitación que nos hicieron Pues estamos bien contentos Nosotros vinimos desde la región mixteca Para todos mis hermanos aquí desde el estado de Guerrero Muchísimas gracias por esa invitación Y nosotros vamos al inicio Con ese temita y dice más o menos así Lomo mixteco, suelta el brito dice ¡Eres amorcito! ¡Gosa, qué goza! ¡Y chale! Entrepedir a Marciana No me los quisieron dar Se lo llevaron sus padres al otro lado del mar Entrepedir a Marciana No me los quisieron dar Se lo llevaron sus padres al otro lado del mar ¡Gosa, qué goza! Qua saiga y goza! Y ya me dejes ir llorando, yo no te quiero de ella Amorcito de mi vida, confiame y abraza, olvide Y ya me dejes ir llorando, yo no te quiero de ella Amorcito de mi vida, confiame y abraza, olvide 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 Música 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 No hay comida dentro de aguas, no sé que no ganabas Y lo grito se acabó Para todo el piso es diferente que siempre recorre todo El duende se rompió En cuanto el rojo me llamo yo A tu cariño me ha cerrado 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 El duende la sos por tu traición Ahora el contento es derrotó Abrazadas con el otro Y recuerdas de mi amor Porque así son las que querés Más te nombres más más bien Se te vaga con traición El duende la sos le damos yo El duende la sos le damos yo A tu cariño me ha cerrado El duende la sos le damos yo Así dejaste a mi corazón De tu cariño me ha cerrado Y me ha cerrado En tu cariño me ha cerrado Y 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 me ha cerrado Te mando al fin, te mando a tu pie, hasta que se le mande con caso. ¡Gracias! Vamos a seguir avanzando, vamos a seguir avanzando ¡Vámonos, evidente! ¡Vámonos! ¡Como hace música que eso dice! ¡Los monstros sonidos! ¡Los monstros sonidos! ¿Vámonos, evidente? Notando a ellos ¡Vámonos, evidente! ¡Vámonos, evidente! ¡Gracias! ¡Vámonos, evidente! ¡Vámonos, evidente! La recicla de la felicidad que más quiero No soy de aquí, no soy de aquí No soy de aquí, no soy de acá, por lo guerrero Que no te se cuenta, que no te se cuenta Que no te se cuenta de la felicidad que más quiero Tanto es de vida, como te espera Tanto es de vida, como te espera Tanto es de vida, como te espera Que no te se cuenta, que no te se cuenta Tanto es de vida, como te espera Tanto es de vida, como te espera Mientras de un rato, mientras del rato, mientras pasé ¡Gracias! 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 Y el sol, y el sol, y el sol, y el sol 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 ¡Suscríbete! 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 Ese sabor Ese sabor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 A vueltadita, que ya le vamos a hacer el proceso Y obviamente, un regazo, un peronante grado Que se llama, el muchacho al aire ¡Séltale bonito como dice que dijo! ¡Sobre músico! ¡Sobre músico! ¡Fuerte paisano! ¡Muchas retas! ¡Muchas retas! ¡Muchas retas! ¡Jejeje! ¡Sos! No, no, no 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 No, no, no